¡Ajú! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ya no baila? Papá ¿Por qué ya no baila? Papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Vamos Que quiere bailar Vamos Sí, sí, sí ¡Aaah! Que le pasa a Lupita, que le pasa a Lupita, que es lo que quiere, que es lo que quiere, porque ella no baila, porque ella no baila, que dice su papa Que dice su mamá, que dice su papa, que dice su mamá, que sí, que baile Lupita, que baile Lupita, que quiere bailar, que quiere bailar, vamos, 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 sí, sí ¡Ven, ven, ven! ¡Eh, qué amigo! ¿Qué le pasa a Lupita, que le pasa a Lupita, que es lo que quiere, que es lo que quiere, porque ella no baila, porque ella no baila, que dice su papa, que dice su mamá Que baile Lupita, que baile Lupita, que quiere bailar, vamos, 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 sí, sí ¡Vente Duribárez! ¡Vente Duribárez! ¡Vende Duribárez! ¡Venta Duribá! ¡Venda! ¡Venda Duribá! ¡Gracias!